En lo que los muchachos sacan los papeles ahí ya, que tienen los temas, vamos a presentarles a otro de los grandes de la salsa. A otro de los grandes de la salsa. Cuando arranque el grito de guerra, tú sabes que es, ¡ÓYEME! Así que por ahí viene ya acercándose el señor Adalberto Santiago. El tenor lírico directamente de Ciales, Puerto Rico. Ya tú sabes. Una voz inconfundible, una voz con un sazón espectacular, profunda. Míralo ahí, míralo ahí. Llevo ahí, llevo ahí. Cuando yo sea grande, quiero ser como él. Amén. Vete aquí, vete aquí papi, vete aquí. ¡ÓYEME! Bendición. Ven acá padrino, ven acá, que este es el tuyo, este es el tuyo. Señoras y señores, vamos a darle un fuerte aplauso a Adalberto Santiago, directamente de Ciales, el tenor lírico. Dámelo un aplauso fuerte. ¡ÓYEME! Mi gente, Dios me los bendiga. ¡Que viva la huella! ¡Que viva Ponce! ¡Que viva Piqui el Conde! ¡ÓYEME! ¡ÓYEME! ¡Justo, Betancourt también, verdad! Él es casi de aquí. Bueno, y el señor... ¡Chevo, Feliciano! ¡Un aplauso! ¡Eso dice! ¡Vámonos bien! A ver si se acuerdan de esto. ¡Vámonos bien! La busco por toda la ciudad y aquí no está, la busco por toda la ciudad y aquí no está. Me dicen que olvidé su querer que ha muerto ya, pero yo vivo con la esperanza de que no me moriré sin que yo la vuelva a ver. Pero yo vivo con la esperanza de que no me moriré sin que yo la vuelva a ver. Música 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 Gracias.